el pueblo, baquetones, sinvergüenzas, cínicos, tan cínicos así que se han olvidado de los orígenes de nuestra humanidad, de la humanidad que hoy venimos de donde nosotros venimos, de la filosofía, ni el término se saben, qué filosofía, amor a la sabiduría y no hay ningún sabio, hay puro mediocre cabrón que ha venido aquí no a legislar, sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del sentido y del amor de un pueblo. Somos la cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea, escorias y basura. Qué pena me da que el pueblo mexicano tenga que soportar esos desplantes, esas injurias, esa falta de respeto a las instituciones donde están mayores de edad, dando el ejemplo a las nuevas generaciones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La seguridad, la estrategia.